Bienvenidos a canal, vamos a ver novedades Mercadona para esta semana sabemos que tenemos nuevas ofertas como puede ser la toalla desmaquillante reutilizable que cuesta 2 euros con 75 tenemos helados, tenemos perfumes, artículos o productos de alimentación estaréis viendo un pantallazo con las nuevas promociones que van llegando a los distintos supermercados de Mercadona en España hay distintas promociones nuevas, productos mejorados lacas de uña, lotes de mujer pero además si sueles ir a comprar a Mercadona es interesante descargar la aplicación Gale yo os comento en el caso de esa aplicación lo que yo tengo por ir a comprar en Mercadona pues algunos de los productos si sueles usar Listerine, el cuidado total pues acumuló 2 euros con 20 cosa que está bastante bien el Choco Krispies acumuló 1 euro con 40 el especial K cereales 80 centimos en las croquetas de bacalao también acumulo en el caso de que compré en Mercadona además del Listerine, el Johnson Babies, el Duotas de medio litro acumuló 1 euro, ya sabéis que la aplicación Gale cuando llegas acumulado a los 20 euros puede solicitar ese reembolso marca Nescafé, si compras productos de Nescafé pues acumulas 1 euro, 1 euro con 25 o 75 céntimos algunas promociones, también estaba la posibilidad de comprar pan, mermelada de la vieja fábrica y habéis visto también pues un poquito mientras os comento esto pues lo que son las nuevas ofertas o promociones o productos mejorados por parte de Mercadona para además esta información si sueles llamar o tienes alguna duda en el caso de que compres en Mercadona atención al cliente pues hay un nuevo número de teléfono que es el 800-500-220 el horario tanto en Canarias como en Portugal es una hora menos, el horario es de 7 de la mañana a las 8, a las 10 y media de la noche y dicen que en el año 2021 atendieron más de 230.000 consultas en este servicio por tanto es el 800-500-220, actualizan el número de teléfono que además es gratuito y otra de las informaciones que nos indica Mercadona es que han vuelto a poner los helados de cucurucho al lineal de Mercadona entre las varias opciones en las más de 1.600 tiendas destaca el chocobolas, el de caramelo con nueces de pecan y el polvito sabor a galleta y merengue si habéis probado estos productos, estos helados pues nos podéis recomendar debajo de la descripción cuál es el que os gusta más, el que recomendáis y ya para terminar otra de las informaciones que os puede venir bien es que el impacto económico de Mercadona en el año pasado, en el 2021 en el caso de la compañía en España realizó compras por valor de 21 millones de euros debajo de la descripción os dejaré el vídeo de Mercadona donde nos indica que el impacto directo, indirecto e inducido de Mercadona es el 2,09% del Producto Interior Bruto con más de 600.000 puestos de trabajo en España recordad que Mercadona tiene su propio portal de empleo nos vemos en el siguiente vídeo no os olvidéis si queréis suscribiros o dar al like e iremos viendo más información de este tipo y recordad que con la aplicación Gale por subir el ticket de compras es comprar uno de los productos que aparece en esa aplicación en Mercadona pues acumulas Casba ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!